Nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro En matarme no repare, te concedo a dar perdón Y como no tengo mares La ama carena manpare si me cuelga de un pitón Toda la noche saltaba sin miedo la taranquela Y a cara y cruz se jugaba al toro Muy buenas tardes mis queridos telespectadores de Televisión de Castellón Bienvenidos aquí a su programa habitual La paleta de los recuerdos Hoy en especial tenemos un especial recordando a ese que fue Rafael Conde el Titi En su segundo aniversario de su fallecimiento Vamos a recordar canciones que... Rafael Conde el Titi Ay el Zoro Corero que maravilla Arclava las banderillas Como no lo hace ninguno Ay el Zoro Este es Chiavara en la arena Arma la Mari Morena Porque es el número uno El Zoro Nadie lo puede igualar Porque cuando entra a matar De pie pon al graderío Que la Virgen te bendiga Que toda la afición diga ¡Viva! ¡Hala el Titi! Y seguimos con... El grande de la copla de la Comunidad Valenciana El Titi Y su canto a Valencia Que me siento valenciano Valencia Reina y señora Ay tú no sabes vida mía Cuanto te quiero yo a ti Que a Dios pido cada día Que de esta Valencia mía Nadie me mueva aquí Y seguimos Todo imágenes trocitos Del auténtico Rafael Conde Titi Y su canción auténtica Maravillosa Noche de Fallas Programa especial Dedicado a todos los habitantes De Yusena del Cid Por ser tan maravillosos Con todo cariño Desde aquí de esta televisión A la Yusena del Cid ¡Hala! Como muñeca de falla Me quemaste, me quemaste Y al descontar la mañana Me dejaste, me dejaste ¡Hala! Si había mi pena Pedí por sus pecados Y a la vida en tanta y buena De lo desamparado Y por su arte y solera Siempre así le canto yo ¡El canto a Lola Flores! Lola Flores Reina del baile y el cante Grande es su sabiduría Lola Flores Tiene gracia, raza y arte De tu hermosa Andalucía Quien te ve, grita al momento Viva tu temperamento Perdón ¡Viva tu hermosa Andalucía! ¡Solera Flores! Lola Flores ¡Viva tu hermosa Andalucía! ¡Viva tu hermosa y petosa! ¡Lla Flores! ¡Viva tu hermosa Y desamparado! ¡Viva tu hermosa Y desamparado! Robert Taconeo, y aquel que cantaba un día, el pañuelo de María. Yo soy el tití, el tití, el ciclón de las canciones, yo soy el tití, el tití, lleno de amor y pasiones, mi copla tiene alegría, sentimiento y emoción, y cuando canto a Valencia, me sale del corazón, yo soy el tití, el bravameno de mi puta. Y ahora unos chistes, para alegrarnos un poquito la tarde del jueves día 19, que estamos en puro directo. Pueden llamarnos aquí al 806 40 49 69. Está enfadado con la señora, con la Isabelita, la Isabel Preyle, que la tía no para. Ya lleva tres, primero fue Julio Iglesias, después el Marqués de Griñón, y ahora el Ministro de Hacienda. ¡Ija, qué chocho más agradecido! Eso no es un chocho, es una caja de ahorro. Y pues si le faltaba algo, por sedanosa. Por ahora tuvo una niña nueva, una niña nueva que la ha hecho boller. A la niña la han puesto de nombre a Becren. Porque no saben de qué bolla es. Pues déjala que disfrute, para cuatro días que vamos a vivir. Además, como eso es suyo, ¿verdad? Y esto se lava y se estrena. Pues pa'lante. Y aquí estamos. Dicho, venga, Almazora, digo, pa' allí vamos. Después de los toros, yo. ¡Ay, qué bebé! ¡Auténtico Rafael Conde del Titi! El año pasado, en el Rocío de Huelva. Y estando en el Rocío, le dice un andaluz a otro andaluz. Oye, chiquillo, está enterado que ha cogido el toro a Curro Romero. Y dice el otro, ¿habrá ido al hotel? Porque pa' qué coge el toro a Curro Romero no vea. Pues yo también tolé una vez. Tóré en Madrid. Le di un pas a el toro y el público, ¡ole! Otro pas a el toro y el público, ¡ole! Pero al tercer pas se me coge el toro por detrás, me mete todo el cuerno. Y todo el mundo, ¡la enfermería, la enfermería! Y yo dije, ¿qué enfermería? ¡Música! ¡Música, maestro! Además, ya no lo llaman mariquita, nos llaman gay. Sí, homosexual. Toda la vida maricón y ahora gay. Pero como ha cambiado todo, y lo que va a cambiar, lo que va a cambiar, ya lo dijo el del capullo. ¡Felipito! No se ríen que yo también lo boté. Yo cuando había aquí el capullo, digo, venga, por Felipe. Cuatro años que estuvo el hombre con el capullo en la mano. Menos mal que es de Sevilla. Si llega ese de Ávila, el capullo se le llena. Pues mira, el día 28 ha votado otra vez. Yo no sé por lo que votar, porque a mí lo que me gustaba antes era el centro. Y ya no hay centro. No sé si es de para la derecha, para la izquierda, o quedarme en mi casa fregando. Para hacerles veces. Ay, que de todas a todas, soy más bonito que el cordobés. Miren por aquí. Mirenme por aquí, mirenme. Mirenme por allá. Porque si miran todos, siempre hay alguno que picará. No soy mucho que no quiere. Tampoco les interesa juntarse con las mujeres. Y yo ya no sé por qué. Porque dicen los doctores que todo el que tiene que se la coge por acercarse y irá al esto. Miren por acá, que bien. Mi por Maratá, que bien. Todo lo de baja, que bien. Vimos aquí con el auténtico Rafael Conde El Titi. Pidiendo la autonomía, hoy mismito he visto una, hoy que me llegó al corazón, la verdad y como ninguna, y llenita de razón. ¡Ay! ¡Libérate! Ser sexual no es un delito, no lo cae y lanza el grito. ¡Ay! ¡Libérate! ¡Libérate! Si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. 806.4... Ahora al revés, un hombre, ¿será verdad? Además ya no nos llaman mariquita, nos llaman gay. Sí, homosexual. Toda la vida maricón y ahora gay. Pero como ha cambiado todo, pues gay. Y aquí estamos, pues mira, que lo hago bien, el mariquita. Como no me esfuerzo. Y aquí tenemos otra vez... ...el auténtico Rafael Conde El Titi Su Temperamento. ¡Ah! El día que yo nací, dando un suspiro profundo, entran dentro de mí todos los duendes del mundo. Y en arte de cantao, de solera y con talento, lo mismo con Ruiz Seño, yo me entrego todo. Y esto es una gala que hace unos cuantos añitos hizo en la ciudad maravillosa de Benicassín. Y no, pueblo, bueno, en la ciudad. ¡Ah! Venga, amiguetes, que estén a menor aquí, sino no tendrán la oportunidad de hacer una recopilación del maravilloso Rafael Conde El Titi. ¡Ey! ¡Sí! ¡Y aquí tenemos la animalización! ¡Y con la tierra de guía, sentimentos y emoción! ¡Y cuando cuandollo a esta tierra se va en el corazón! ¡Porque yo soy el titi, mirante el titi. ¡Y aquí mismo! ¡Jodo es mi vida! Venga, mirete que esperamos su llamadita de aquí al 869-69 Homelaje a Rafael Condeltiti en su segundo aniversario De su fallecimiento Rafael Condeltiti y su noche de fallas Maravillosa canción 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 Maravillosa Maravillosa canción Maravillosa canción Maravillosa canción Maravillosa canción